El Partido Obrero Sí, vamos a ir en defensa de tres cuestiones centrales. Terminar con este impuesto al salario, defender paritaria sin cepos, sin techos y repudiar toda la acción represiva que el gobierno ha tomado contra una huelga. Ahora, naturalmente que la cuestión del mínimo no imponible, el problema de este impuesto al salario, la necesidad de colocar el problema de la agenda de los trabajadores, el Partido Obrero lo ha defendido y lo ha levantado hace mucho tiempo. Lo de Moyano, ayer se colocó como indudablemente un choque con el gobierno, que por las reivindicaciones que planteó, había despertado una simpatía muy importante en muchos sectores trabajadores. Hoy se ha cerrado una paritaria camionera en los mismos términos negativos en los cuales se cerraron otras paritarias en el país. Este 25% que ha firmado Moyano hoy es un 20% real. Va a ser carcomido por este mínimo no imponible. Y naturalmente esta marcha del miércoles está mellada por un cierre negativo de la propia paritaria que ha firmado Moyano. Bueno, con ese límite terriblemente importante, el Partido Obrero va a intervenir y va a participar de esta movilización entendiendo que indudablemente la agenda de los trabajadores tiene que abrirse camino y lo vamos a hacer en torno a una reivindicación importantísima. Hoy los maestros están pagando en una proporción del 40-45% de las docentes de la provincia de Buenos Aires este impuesto al salario, lo mismo ocurre con los petroleros y con otras reivindicaciones. Sin cejar un segundo nuestra lucha contra la burocracia sindical, vamos a la plaza y llamamos a parar para terminar con esta confiscación a los trabajadores. Raúl Silvestein, ¿cómo ve un empresario toda esta situación? ¿Se ha enturbiado la situación económica? Sí, la veo muy complicada porque creo que acá estamos hablando claramente de un problema político, no un problema económico. Las paritarias se cerraron, más o menos las firmaron las dos partes, pero después de escuchar a uno y a otro, después de escuchar a Piumata y a Navarro, en la base coincidían, o sea, los dos decían, sí, el mínimo no imponible, hay que tocarlo, la asignación universal, pero sin embargo están peleados. O sea, entonces lo que estamos hablando aquí es de otra cosa, se está hablando de otra cosa, se está hablando de poder político. Y en eso sí creemos que se enturbia mucho el panorama económico y el panorama de lo que vamos a ver. Que ya venía más flojo este año. Que ya venía flojo, que ya venía flojo. En lo personal, o sea, creo que obviamente hay que revisar toda la estructura impositiva argentina, que es regresiva, ¿no? Hacia el trabajo, hacia los que dan trabajo, pero las cosas se van consiguiendo de a poco, de uno a una, no toda la vez. Y sin lugar a dudas, lo que estamos viendo ahora es un problema político. En cuanto a la criminalización de la protesta, creo que a todos nos alcanza la ley. Y no hay que criminalizar una propuesta, pero los sindicatos, los trabajadores, los empresarios, todos estamos, el vicepresidente, todos estamos bajo la ley. ¿Sigue habiendo condiciones para invertir en la Argentina? Sí, sigue habiendo condiciones, pero la verdad que estas cosas enturbian y justamente van en desmedio de los trabajadores. Si no hay inversión, no hay trabajo. Los convoco mañana o la semana que viene para que sigamos charlando este tema. Con más tiempo le pido disculpas, los dos invitados estuvieron bastante complicados. Santiago, ¿entonces normaliza el suministro de nafta a partir del sábado? ¿Debiera estar normalizado? Claramente, con lo que la gente cargó ayer como para movilizarse, no tendría que existir la desesperación de hoy, mañana se va a ir normalizando y el sábado seguramente todo va a volver a la normalidad. Lo único que sí es clave marcar es que a veces a la Presidenta se le ayuda diciéndole la verdad y la verdad es que esta escasez es producto de errores cometidos por funcionarios que a veces han cometido errores que se le facturan a la Presidenta, pero le son propios. Gracias a los tres por haber estado en Plan M. Nos vamos hasta mañana, como siempre a las 9 de la noche. Quédense en Canal 26 porque ya llega el cuarto día con Antonio Fernández Llorente. Chau, pasen a la vista.